... Les presento a la madre de la familia Munaki... ...una familia de muñecos robotizados... ...que han sido ideados aquí... ...en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Munaki, como podéis ver aquí... ...es un sistema robotizado para diversión infantil... ...pensado para el ocio, para el ocio de los niños... ...entonces, es como una plataforma móvil... ...en la cual los niños se pueden montar... ...se pueden pasear... ...y todo está, digamos, dotado de una cierta inteligencia... ...y una capacidad de interactuar con el niño. El Munaki permite que se desplace de manera segura... ...porque se detiene ante obstáculos... ...y también es atractivo para el niño... ...porque dice su nombre, interactúa con él... ...es una plataforma robotizada para diversión infantil... ...podríamos calificarlo así. Nosotros descubrimos la idea en la IAPA... ...en Orlando, ¿no?... ...que es la Feria Internacional del Ocio... ...y vimos un muñeco, pues bueno... ...no tiene nada que ver con este... ...y nos gustó bastante, nos gustó bastante la idea... ...pero nos trajimos unos cuantos, nos importamos, ¿no?... ...y una vez aquí, pues no nos gustó ni el funcionamiento... ...ni incluso el tejido, nada de eso nos gustó, ¿no?... ...y entonces dijimos, bueno... ...partiendo de esta base, de esta idea... ...porque no fabricarlo aquí en España... ...y concretamente en Andalucía, ¿no?... ...estamos un poco cansados de los productos que vienen de fuera... ...y hemos dicho, bueno, vamos a hacerlo en Andalucía... ...con productos andaluces, con Capital Andaluz... ...y por qué no, ya colaboramos con la Universidad de Sevilla, ¿no?... ...yo creo que este proyecto es un claro ejemplo... ...de la colaboración tan necesaria... ...entre la Universidad y la empresa... ...entonces la idea partió de la empresa... ...la empresa contactó con nosotros... ...a ver qué podíamos hacer... ...y bueno, pues desde la Universidad hicimos un poco el diseño... ...y luego para dar forma ya... ...y fabricar las diversas unidades del producto... ...pues hemos contado con una empresa... ...que surgió de esta Universidad... ...una empresa que se llama IDENER... ...lo que se denomina una spin-off... ...que son empresas que han surgido... ...dentro de la Universidad... ...y pretenden, pues explotar o transferir... ...diversos resultados a la sociedad, ¿no?... ...de alguna forma cerramos el círculo... ...de que la Universidad, digamos, no está en su mundo... ...no está aparte, sino que estamos integrados... ...intentando dar soluciones... ...a las empresas y a la sociedad, en definitiva". ¡Gracias! ¡Gracias! ...